La lejanía de nuestra comuna, de los grandes centros urbanos, hacen que nuestros habitantes tengan muchas necesidades. No solo en la ciudad misma, sino también en los sectores rurales. Es así como el alcalde sale con su equipo municipal a terreno, en este caso, con el departamento social, para ver desde ahí cuáles son las verdaderas necesidades y entregar a los habitantes. No solo la ayuda, sino también esa caridez y respaldo del alcalde amigo, que siempre es necesario cuando alguien se encuentra en problema. De esta manera, el recorrido comenzó en Flor del Valle, lugar donde vive Don Tránsito González, quien a principios de este año perdió su casa y todas sus pertenencias. Rápidamente, un equipo municipal hizo los esfuerzos y en un poco más de un mes, Don Tránsito volvió a tener su hogar, esta vez equipado con las condiciones necesarias para soportar el crudo invierno que ya se avecina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal! Siguiendo el recorrido, el segundo visitado es el dueño de una historia por decir lo menos conmovedora. ¿Quién no ha escuchado del ermitaño que vive en los pies del Yaima? nos referimos a don Juan Pichunman que hace alrededor de una semana fue rescatado ya que sus condiciones de vida eran deplorables por la señora Juana Rivas y un equipo municipal entre paramédicos y asistentes sociales con el fin de trasladarlo a la casa de la señora Juana para darle los cuidados necesarios Ahora, con más vitalidad, lucido parcialmente se refiere a sus anécdotas y nos cuenta parte de su vida y experiencias que haya ayudas mejores que estén bien, formal, justo eso es lo bonito apto que bueno, que está contento y así la señora Juana que ha trabajado mucho ay, que ha trabajado mucho no la vamos a dejar sola tampoco la vamos a estar siempre ayudando como no es, claro y vamos a venir a verlo también de vez en cuando usted para ver cómo se porta como no, como no no, como no no, como no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si bien las imágenes nos dan más de alguna emoción, esta noticia le conmoverá aún más, ya que Don Juan en un par de días podrá habitar su nuevo hogar, una nueva casita que está realizando el municipio en el predio de la señora Juana, quien se compromete a darle los cuidados y parte de su vida a este anciano que tiene alrededor de 103 años. Un ejemplo en mitad por la comunidad. Así, todo continúa en Melipeuco, donde el alcalde recorrió algunos hogares entregando ayuda a aquellos que en alguna oportunidad le han pedido una mano. Este fue parte de uno de los recorridos que continuamente realiza el municipio con el fin de resolución a aquellos que más lo necesitan. ¡Gracias!